¿Estás segura, Sofía? Este año le obsequiaré a mi familia una comida especial que cocinaré para todos, hecha con el corazón lleno de amor. ¿Sabes? Cuando tienes que encontrar el obsequio perfecto... No importa qué tamaño es el mejor, no importa si lo encuentras en cualquier color, ya sea un regalo muy lujoso en su exterior, o algo simple que tú hiciste con amor. O puede estar envuelto con la sencillez de una flor, o quizá de diez, en toda decisión, importa tu intención de dar con amor. En el corazón. Son las pequeñas cosas las que importan más, y lo especial es que tú las compartirás. Es diferente si lo haces con amor, y así sabrás que es lo mejor en toda decisión. Importa tu intención de dar con el corazón. Lo entiendo, pero ¿cómo encontrará un obsequio así antes del anochecer? Es posible que ya tenga el obsequio que necesita, Sofía. Mi obsequio es un platillo. ¿Hay algo especial que Inverna sepa hacer? Sí hay algo que sabe hacer bien. Gracias, Tiana.